El cripto invierno se extiende sobre las acciones de Silvergate. Bienvenidos a las noticias económicas de DW, soy Juliana González. Silvergate, un banco especializado en negocios con criptomonedas, acumula pérdidas de 95% en sus últimos seis meses, ya que los inversores temen que la firma se hunda. La empresa es la última en verse afectada por la quiebra de X, una plataforma de intercambio de criptomonedas, cuyo antiguo director general está procesado por fraude. Cuando estalló la crisis de esta plataforma, muchos de los clientes del banco retiraron sus fondos y lo hicieron asumiendo pérdidas. Ahora el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está analizando los vínculos entre FTX, Alameda y Silvergate. Y ampliamos este tema con José David Navarro desde la Bolsa de Frankfurt. José, te saludo con mucho gusto. De nuevo el miedo se extiende en el sector cripto. Bitcoin cae, por ejemplo, un 4%. Pero para que entendamos bien, ¿qué papel juega el banco Silvergate en este mundo de las criptomonedas? ¿Y cuál es el problema que ha desatado la caída en su cotización y en los precios de las criptos? Hola Juliana, ¿qué tal? Pues sí, un nuevo susto para el mercado de las criptomonedas. Me preguntabas por el papel de Silvergate. Es un papel o una pieza clave en este mercado. Silvergate es uno de los bancos de menor tamaño que vieron una oportunidad de negocio en las criptomonedas y decidieron enfocarse en ellas. De hecho, como tú adelantabas, Silvergate es uno de los bancos que tenía vínculos con FTX o con la empresa hermana Alameda, unos vínculos que ahora se están analizando. La noticia que ha hecho extender el miedo o el pánico de un nuevo entre los inversores de las criptomonedas es que efectivamente no ha entregado a los reguladores estadounidenses un informe y eso ha despertado como efecto dominó que nombres tan importantes de la industria de las criptomonedas como Coinbase u otras hayan decidido reducir la exposición que tienen a este banco estadounidense. El miedo de nuevo se extiende en este sector que lleva unos meses, Juliana, muy malos. Sin duda, el llamado cripto invierno lo decía hace unos meses complicados para este sector, millonarias pérdidas para los inversionistas con la quiebra de FTX y otras plataformas. El temor siempre ha sido que esto pudiera saltar a otros sectores, por ejemplo, los bancos clásicos. ¿Cuál es el riesgo de que esto pase a la vista de que ya hay bancos en aprietos como estamos viendo con Silvergate? Sí, muy buen punto. De hecho, los reguladores en todas las partes del mundo están moviendo toda su maquinaria para evitar que algo así pudiese ocurrir. En Estados Unidos o aquí en Europa están enviando señales. Lo que nosotros sabemos, según los análisis del Comité de Basilea, que es como una especie de superregulador a nivel internacional, es que la exposición del sector bancario, a pesar de que las criptomonedas son tan populares, es muy baja. Solo el 0,01% de los depósitos en los bancos internacionales está expuesta al cripto. Así que los expertos nos dicen que el riesgo de contagio es alto entre estas empresas dentro del sector cripto, pero no pasaría al sistema financiero tradicional. Un riesgo contenido al que estaremos muy atentos. Muchas gracias, José David Navarro, por estos análisis. Y Amazon decidió aplazar indefinidamente la construcción de la segunda fase de su megasede en Arlington, Virginia. Este retraso afecta a tres torres de oficinas y al centro de conferencia Helix. Este megaproyecto está calculado en 2.500 millones de dólares y debería albergar a unos 25.000 empleados, de acuerdo con los planes de Amazon. Sin embargo, la pausa de la construcción de las edificaciones coincide con la mayor oleada de despidos de la historia de esta empresa y genera dudas del futuro de los desarrollos inmobiliarios asociados en el sector y de la rápida expansión de Amazon. Los recortes de los gigantes tecnológicos siguen a toda marcha. ¿Y cómo impacta esto a los ecosistemas económicos de las ciudades como las conocemos? Un tema que exploramos con nuestra colega en Nueva York, Ana Nieto, a quien saludo encantada. Ana, esta reducción de espacios de oficinas no parece exclusiva de Amazon. ¿Cómo está la situación sobre el terreno? No, no es exclusiva, pero la situación de Amazon es bastante llamativa porque cuando en 2017 se anunció la creación de esta segunda sede, muchas ciudades del país contribuyeron contribuyeron al golpe de talonario con incentivos fiscales para que Amazon las eligiera. Finalmente fue Virginia la que se llevó esta segunda sede con un coste de 800 millones para las arcas públicas y ahora se le pone la pausa, se le echa el freno. Pero es verdad que Amazon está reduciendo empleo, 18.000 puestos de trabajo se van a destruir y se están congelando nuevos empleos, algo que también está pasando en Twitter, en Slack, en Google, en Microsoft. Todas estas empresas están reduciendo la cantidad de oficinas que tienen. Google acaba de cancelar también un proyecto para 6.000 trabajadores cerca de Seattle y además ha pedido a algunos de sus trabajadores que trabajan con horarios híbridos, que compartan escritorio. Y esta es otra de las cosas, que es que además el trabajo remoto y el trabajo híbrido ha calado en esta industria y cada vez menos gente va a trabajar a las oficinas de las empresas de alta tecnología. Ana, podemos decir que ya salimos de la pandemia de COVID y muchas empresas vuelven a esa presencialidad. ¿Cómo ha cambiado la idea de ir a la oficina, por lo menos en Estados Unidos? En Estados Unidos no está cambiando la idea de salir de casa realmente, precisamente porque el mercado de trabajo está muy tenso. Muchos de los estadounidenses están haciendo valer esto para quedarse en sus casas o tener unos horarios híbridos, ir al menos dos o tres veces a la semana a la oficina como mucho. Esto significa que los centros de las ciudades, donde están la mayor parte de las oficinas, están viendo que la actividad ha caído entre un 40 y un 60%. Solamente en las grandes ciudades se ha alcanzado el 50% de las ocupaciones de las oficinas recientemente. Y eso está cambiando mucho los centros de las ciudades. Muchos ayuntamientos, como el de Nueva York o el de San Francisco, están planteándose cómo cambiar y reconvertir oficinas a residencias. Es una cosa que es bastante difícil. Y también está cayendo mucho el gasto que se hacía en estas zonas. Menos cafés, menos comidas, menos compras de última hora. En Nueva York solo se calcula por Bloomberg que el gasto ha caído en 12.400 millones. Malo para los negocios, malo para las cuentas públicas. Esto sin duda. Gracias, Ana Nieto, por estas valoraciones desde Nueva York. Y repasamos otras noticias económicas en formato breve. La aerolínea alemana Lufthansa obtuvo el año pasado un superávit de casi 800 millones de euros. Esto tras haber superado los dos años de déficit provocado por la drástica disminución de vuelos en todo el mundo por la pandemia. Lufthansa, que llegó a recibir un rescate económico por parte del gobierno alemán, prevé más ganancias en 2023. El fabricante alemán de chips Infineon anunció la adquisición de la empresa canadiense Gansystem por 830 millones de euros. La compañía de 200 empleados con sede en Ottawa se especializa en tecnologías de ahorro de energía para semiconductores, facilitando a los fabricantes construir chips más pequeños y eficientes. La empresa armamentística alemana Rheinmetall ha sido admitida en el índice de acciones DAX que agrupa a las 40 compañías más grandes de Alemania. La empresa fabrica los tanques Leopard que están siendo suministrados a Ucrania. Por su parte, Hensolt, el fabricante alemán de radares y sensores militares, entró en el MDAX, el índice que agrupa a las empresas de mediana capitalización. Bruselas pospone la votación que debe poner punto final a los vehículos de combustión ante las reservas del gobierno de Berlín. Alemania pide excepciones para los combustibles sintéticos que también deberían estar prohibidos. Ahora la vista está puesta en el encuentro entre la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, y el canciller federal Olaf Scholz este domingo. Italia también se opone al plan comunitario, pues considera demasiado ambicioso la meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y teme las pérdidas de competitividad de su industria automotriz y de puestos de trabajo. Y representantes empresariales y políticos se dieron cita en Panamá con el objetivo de conseguir miles de millones en ayudas para proteger los océanos de la contaminación, la sobrepesca y la minería. En el marco de la Conferencia Anual Mundial Nuestros Océanos, Estados Unidos se comprometió a destinar 6 mil millones de dólares repartidos en 77 proyectos, entre los que figuran los llamados corredores marítimos verdes. Mientras que la Unión Europea destinará más de 800 millones de euros a investigación y monitoreo. Uno de los mayores desafíos es que estos compromisos son voluntarios. Según los científicos, casi la mitad del oxígeno que respiramos procede de los océanos. Y hablando de océanos, desde hace décadas los yates se consideran como símbolos de riqueza para los multimillonarios. Una embarcación de lujo es casi un juguete imprescindible. Son una clientela muy exigente y parece que algunos empiezan a tener conciencia medioambiental. Imagine que usted es un multimillonario del sector petrolero y ha volado con su jet privado a Dubái en busca de un yate nuevo, pero quiere que sea respetuoso con el medioambiente. Porque de lo contrario, ¿qué dirían en el club de yates de Cannes si se presentara con un modelo anticuado? Tiene que ser nuevo y ecológico. ¿Pero por qué Dubái? Es nuestro mercado, el de los grandes yates. Oriente Medio y las regiones del Golfo siempre han sido muy importantes. Y la actividad actual parece confirmar el interés de la gente aquí por los grandes yates y su disposición a comprarlos. Claro, porque pueden hacerlo. Es un mercado fuerte, como siempre. La gente busca buenas oportunidades. Otra característica del mercado del Golfo. Por eso tiene mucho sentido ofrecerles un barco que sea una buena oportunidad. Este es The Souring. El superyate de 68 metros de eslora es tan grande que ni siquiera puede atracar con el resto de los barcos del Salón Náutico Internacional de Dubái. El Souring puede ser suyo por 88 millones de euros. El año pasado, el mercado mundial de yates facturó cerca de 9 mil millones de euros. Clientes privados y empresas de alquiler fueron los principales clientes. Con el tamaño de estas mansiones flotantes, sus propietarios olvidan la inflación, la guerra y la pobreza. Y si tienen paneles solares, más limpia aún estará su conciencia ecológica. Así que si usted es multimillonario, suba a su jet privado y visite el Salón Náutico Internacional de Dubái. Así que si está en Dubái, ya sabe dónde puede ir hasta este domingo. En nombre del equipo de Noticias de DW, gracias por elegirnos para informarse. Y hasta la próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!